te compraste es un nuevo teléfono de apple o simplemente quieres pasar los chats de tu whatsapp a otro teléfono de apple en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer sin tener que utilizar icloud y sin tener que borrar el teléfono así que comencemos lo primero que tienes que hacer es que en tu teléfono donde tienes los chats que quieres transferir vamos a abrir directamente la aplicación de whatsapp y vamos a ir aquí a esta pestaña donde dice tú y vamos a bajar a donde dice la parte de chats y entonces aquí en la parte inferior apretamos el botón de transferir chats a iphone una vez entonces estemos aquí tenemos que tener el teléfono al cual quieres transferir tus chats un poco cerca de él le vamos a dar aquí el botón de whatsapp para poder abrir la aplicación y vamos entonces a aceptar y continuar para empezar esta transferencia y entonces aquí estaremos colocando el número de teléfono para entonces comenzar este vínculo una vez escribas tu número de teléfono te pediría entonces el código de verificación que llegó a tu teléfono actual una vez escribas ese número estaremos siguiendo para el próximo paso después de que escribas ese código de verificación en tu teléfono actual vas a apretar el botón de comenzar esta transferencia y aquí entonces te estará mostrando la interfaz que tienes que entonces escanear el código qr que estaremos viendo en el teléfono que estaremos enviando estos chats le damos aquí a continuar el teléfono buscará al otro teléfono utilizando tu red wifi y la información local una vez entonces veas este código qr vas a agarrar tu teléfono actual donde tienes tus chats y entonces lo llevarás aquí a para poder escanear ese código de este teléfono nuevo o el teléfono de quieres enviar esos chats le vamos a dar permitir y entonces el proceso estará comenzando sin tener que utilizar icloud sin tener que borrar este teléfono que estará recibiendo esos chats aquí en este vídeo estoy transfiriendo mis chats personales así que van a poder ver una muestra de cuánto tiempo se tardaría en realidad este proceso esto no es una cuenta falsa ni una cuenta de prueba y estamos viendo que en algunos segundos ya va por 3 por ciento así que obviamente este proceso tomará mucho más tiempo o menos tiempo dependiendo de cuántas fotos cuántos vídeos cuántos ya tengas en tu cuenta de whatsapp aunque te lo menciona aquí en la pantalla de este proceso es muy importante que ambos teléfonos se mantengan desbloqueados y que obviamente no se queden sin batería así que asegúrate de mantener los teléfonos cargados o que hayas cargado anteriormente a la batería para que entonces no tengas ningún problema en este proceso de transferencia también asegúrate de que no piensas recibir un mensaje importante o que no quieres enviar un mensaje importante a través de whatsapp ya que una vez entonces entres en este proceso de transferencia no se podrán ni recibir ni enviar mensajes utilizando este servicio de whatsapp bueno ya el proceso está finalizando y en mi caso me tomó más o menos como cinco minutos seis minutos este proceso de transferencia obviamente como mencioné dependerá de cuántos chats cuántos vídeos cuántas fotos tengas en tu cuenta de whatsapp pero tenga en consideración que esta es mi propia cuenta con muchas conversaciones con muchos vídeos y fotos así que un tiempo de seis minutos para esta transferencia no está nada mal una vez se completa la transferencia en tu teléfono actual ya entonces no aparecerán estas conversaciones aquí transferir hasta la foto de perfil vamos aquí a colocar nuestro nombre le damos aquí ok y entonces vamos aquí a ir directamente a la parte de copia de seguridad nos pregunta si queremos hacer una diaria le damos que sí y entonces vamos a ir aquí a la lista de conversaciones y vas a poder ver que aquí están todas mis conversaciones obviamente no están todos los nombres todos los contactos porque no están aquí en este teléfono actual pero como puedes ver se transfirió todo lo que tenía en mi pasado teléfono ya aquí en el canal tenemos un vídeo explicando cómo transferir todos tus datos de tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo pero lo bueno de este proceso de whatsapp es que no tienes que borrar el teléfono que tienes ahora para poder hacer esta transferencia algo que tenías que hacer anteriormente en el proceso de transferencia de tus datos de whatsapp así que este método es mucho más sencillo mucho más amistoso para que no tengas que borrar el teléfono que tienes ahora mismo para poder hacer esta transferencia de whatsapp ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber si te funcionó y si tienes alguna duda o pregunta déjamela acá abajo y con gusto trataré de contestarla si te gustó este vídeo y te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y